Tony Kroos que va, aquí está Kevina, está el cuarto Kevina, Tony Kroos que golazo, que golazo, que golazo, que golazo, que golazo, viva el fondo, viva el fondo, el mago de Moloco, goooooool, goooooool, goooooool alemán, gol de Alemania, gol del fútbol en todo su emplendor, señoras y señores, esto será histórico, esto es una paliza, futbolística, no hubo planificación que aguante a semejante equipo, que créanme, que después de ganarle 4 a 0 a Portugal, jugó con el freno de mano puesto, en esta máxima competición, otra vez Tony Kroos, y hasta cuando Tony Kroos, un volante mixto, magnífico, tocaron como en el barrio, vio, Messi, Messi, se perfila, le pega, punta, dispara, Messi, gol, 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 gol en el momento más complicado, quizá en uno de los Los peores partidos de Lionel apareció el mejor jugador del mundo para mostrar la chapa, para sacar credenciales. Ganan la agonía de un partido realmente, créame, complicadísimo. El mejor, Lionel Messi, para que flote tu garganta, para que flote, para que floten nuestros corazones. Un poema al fútbol, Lionel Messi. Le late fuerte el corazón como vos del otro lado, frente al televisor. Aguante corazón, aguante. Para que viva el fútbol, Lionel. La barrera de mucha gente. Messi por afuera, sueña con el chanfle. Messi por afuera, sueña con el gol. Ahí va Messi al arco. ¡Gol! ¡Viva el fútbol! ¡Viva Messi! ¡Viva el soccer! ¡Viva el fútbol! ¡Viva el fútbol! ¡Viva Messi! ¡Viva Messi! ¡Viva Messi! Hay manera de meterla más al ángulo. ¡Toni Kroos que va! ¡Aquí está Kevira! ¡Está el cuarto! ¡Kevira! ¡Toni Kroos que golazo! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Viva el fútbol! ¡Viva el fútbol! ¡No vuelvo loco! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol alemán! ¡Gol de Alemania! ¡Gol del fútbol en todo su aplendor! ¡Señoras y señores! ¡Esto será histórico! ¡Esto es una paliza futbolística! ¡No hubo planificación que aguante a semejante equipo que créanme que después de ganarle 4 a 0 a Portugal jugó con el freno de mano puesto en esta máxima competición! ¡Otra vez Toni Kroos! ¡Y hasta cuándo Toni Kroos! ¡Un volante mixto magnífico! ¡Tocaron como en el barrio! ¡Suscríbete al canal!